Me llamo María Celeste, tengo 19 años y vengo de Los Ángeles. Vengo a aprender todo lo que pueda porque mi objetivo es ser presentadora, conductora un día en la televisión. Hola, muy buenas noches. Les saluda María Celeste. Y es tiempo de nada más y nada menos que el segmento más romántico del día, ¿Qué dice el amor? Donde les cuento todo sobre sus parejitas favoritas en el mundo del entretenimiento. ¡Súper bien! Para mí es un sí. Muy, 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 muy feliz.